No sé qué está pasando, que todo está breve Es que tú ya no me besas como ayer Que la noche en la playa no me dejaste, amaste Algo entre nosotros no va bien No ocupes la noche, no ocupes la playa No ocupes la lluvia, será que no me amas No ocupes la noche, no ocupes la playa No ocupes la lluvia, será que no me amas No ocupes la noche, playa, lluvia Será que no me amas No, no, no Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No ocupes la noche, no ocupes la playa No ocupes la lluvia, será que no me amas No ocupes la noche, no ocupes la playa No ocupes la lluvia, será que no me amas ¡Esto! No ocupes la noche, no ocupes la playa No ocupes la lluvia, será que no me amas ¡Esto!